Sí, el premio se ha dado a un grupo de Gran Canaria, de Las Palmas, que ha hecho un descubrimiento interesante. En los enfermos de diálisis, de hemodiálisis, el bajo cloro en sangre produce efectos deleterios sobre el riesgo cardiovascular. Entonces esto es novedoso, este es el interés que tiene. Es una serie larga, se ha hecho sobre un número importante de pacientes y por eso se le ha dado el premio.